Aperitivos de queso Apuntar, que empezamos con los ingredientes. Necesitamos cucharitas comestibles. Media tarrina de queso crema de queso azul. Media tarrina de queso crema con tomate y orégano. Un rulo de queso de cabra. Un chorreón de nata para cocinar. Un puñado de nueces. Una latita de anchoas. Orégano, sésamo, miel. Ponemos en un cazo agua a hervir. Una vez que hierva, apartamos del fuego y añadimos el puñado de nueces para quitar la piel. Lo notarás porque el agua oscurece. Sacamos del agua y dejamos secar en papel de cocina. En una procesadora de alimentos o picadora, vamos a poner el rulo de cabra y lo vamos a picar muy bien. Añadimos un poco de nata para que no esté tan espeso. Ahora le toca el turno a las nueces. Vamos a picarlas. En la misma procesadora de alimento o picadora, vamos a poner el queso crema de tomate y orégano y las anchoas. Vamos a picar y mezclar a la vez. Ahora vamos a hacer las bolitas. Le toca el turno al queso crema con tomate y orégano que hemos mezclado con las anchoas. Hacemos bolitas y las rebozamos con el orégano. Ya tenemos nuestro primer aperitivo. Vamos por el segundo. Ahora le toca el turno al queso azul y rebozamos con las nueces picadas. Y el tercer y último aperitivo. Con el queso de cabra hacemos las bolitas y rebozamos con el sésamo. Estas cucharitas comestibles están muy bien para los aperitivos y las hay de varias formas diferentes. Vamos a ir montando nuestro aperitivo poniendo unas bolitas de queso encima de cada cucharita. Por último le añadimos unas gotitas de miel a las bolitas de queso de cabra y sésamo. Ya tenemos listo nuestro aperitivo de queso. Coméntame cuál te ha gustado más o cuál crees que te gustaría más. Risotto al cava con vieiras Empezamos como siempre por la verdura. Vamos a pelarla, lavarla y picarla. A mí me gusta más ponerle en el risotto cebolla fresca, como estáis viendo, que cebolla normal. Pero si no tenéis en ese momento, pues ponerle cebolla normal. Como veis la estamos picando a cuadraditos. Las charlotas, esas cebollitas que son pequeñitas, también le irían muy bien. Ahora le toca el turno al tomate. Lo cortamos en cuarto y lo vamos a rallar con un rallador. Si no tenéis rallador, podéis pelarlo, ponerlo en el vaso de la batidora y batirlo muy bien. El tomate tiene que estar bastante rojito porque esto es lo que le va a dar color a nuestro risotto. Ponemos a hervir nuestro caldo de pescado. Una vez que haya hervido, lo mantenemos caliente porque nos va a hacer falta para después. El caldo puede ser casero o comprado. En el vaso de la batidora vamos a poner un poquito de caldo de pescado con el coral de las vieiras. Y vamos a batirlo muy bien. Ya verá qué color más bonito y el sabor que le va a dar es extraordinario. En una sartén ponemos una cucharada de mantequilla. Dejamos que se funda. ¡Gracias! 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 Cuando se haya fundido nuestra mantequilla, añadimos la cebolla fresca que hemos picado. Mezclamos con la mantequilla y dejamos que vaya cogiendo color. Me encanta el olor que tengo ahora mismo en la cocina. Esta mezcla de la mantequilla con la cebolla fresca es impresionante. Cuando tengamos la cebolla que hayan cogido color y esté casi hecha, añadimos el tomate rallado. O si no tenéis rallador, como ya os he dicho antes, batido con la batidora. Y le damos una vuelta y dejamos que se terminen de hacer las dos cosas. Cuando hayamos terminado de hacer el refrito de tomate, añadimos nuestro arroz. Y añadimos los dos vasos de cava. Luego mezclamos muy bien para que el arroz coja todo el sabor del sofrito de tomate, del cava. Y el cava se quede sin alcohol. Evapore todo su alcohol. A continuación añadimos lo que hemos batido antes, el caldo con el coral. Esto le va a dar un sabor buenísimo a nuestro arroz. Por supuesto, volvemos a mezclar. Esto es lo más importante de un risotto. Seguir mezclando y mezclando y mezclando. Ahora, lo que tenemos que hacer es, cada vez que se evapore el caldo y veamos que el arroz no está hecho, vamos añadiendo un cacito del caldo que tenemos antes en la olla que hemos hervido. Y lo mantenemos caliente. Pues añadimos un cazo de caldo y mezclamos. Seguimos moviendo y moviendo. Vamos a repetir esto hasta que el arroz esté hecho. Añadimos otro cazo y seguimos mezclando así hasta que se vuelva a evaporar el caldo. Y aún no está hecho, pues volvemos a añadir otro cazo más de caldo y seguimos mezclando. Seguimos moviendo hasta que nuestro arroz esté hecho. En el último cazo que añadimos, probamos de sal. Y le ponemos pimienta recién molida. Volvemos a mezclar y terminamos de hacer el arroz. En una sartén ponemos un buen chorreón de aceite de oliva. Dejamos que se caliente bien el aceite, porque el aceite tiene que estar bien caliente. Y añadimos nuestras piedras. Estas se hacen en un momento, vuelta y vuelta. No hace falta hacerlas muchas, porque si se secan, no están ricas. Una vez que las tengamos todas en la sartén, le ponemos un poquito de sal. Y también le ponemos un poquito de pimienta recién molida, muchísimo mejor. Le damos la vuelta y ya tenemos hechas nuestras piedras. Vamos a reservarlas. Lo único que queda es emplatar nuestro riquísimo risotto, ponerle encima nuestras piedras y espolvorear con nuestro cebollino picado. Esto le va a dar sabor y color. Espero que os haya gustado muchísimo. ¡Felices fiestas! Aquí tenéis los ingredientes para hacer este risotto alcaba con vieiras. Salmón relleno de setas y bacon. El ingrediente que vamos a necesitar son medio salmón limpio y abierto sin espinas, la parte de la cola. 200 gramos de setas de ostras, 100 gramos de bacon en tiras, un vaso de vino blanco, un bote de patatas mini cocida, aceite, sal y pimienta negra. En una sartén vamos a poner nuestro bacon en tiras y vamos a hacerlo un poquito. Como veréis no le he echado aceite porque el propio bacon ya trae su propia grasa. Cuando tengamos nuestro bacon medio hecho, añadimos nuestras setas también cortadas en tiras. Mezclamos un poco. Salpimentamos y dejamos que termine de hacerlo. Cogemos nuestro salmón que ya está abierto y sin espinas y vamos a salpimentar. Mejor por la parte de la cola porque tiene muchísimas menos espinas. Ponemos un buen chorreón de aceite en nuestra fuente de horno. Ponemos una parte del salmón. Lo rellenamos con nuestra seta y bacon. Ponemos bastante que tenga por todos lados. Y ahora ponemos la otra parte del salmón encima. Lo bañamos con el vaso de vino y con un buen chorreón de aceite de oliva. Lo meteremos en el horno precalentado a 200 grados una media hora. Ponemos nuestras patatas en un bol y le ponemos un poquito de pimienta. 10 minutos antes de terminar el salmón, vamos a sacar, le ponemos nuestras patatas y volvemos a meter en el horno hasta que termine de hacer. Mirad, ya lo tenemos listo. Seguro que estáis deseando de que llegue el día de Navidad para poder hacerlo. Los ingredientes son muy fáciles de encontrar y son 2 láminas de hojaldre 400 ml de nata para montar 2 cucharaditas de azúcar vainillado 5 cucharadas de azúcar Fruta glaseada variada Almendras en cubitos Extendemos una de las planchas de hojaldre Cortamos por la mitad Y cada mitad vamos a ponerle con una brocha agua Y la vamos a doblar por sí misma Vamos a pegar cada punta igual con una brocha y agua y le daremos forma de rosco Una vez hecho esto, metemos en el horno hasta que el hojaldre esté dorado Hacemos lo mismo con la segunda plancha Cortamos por la mitad, le damos con una brocha con agua Y cada mitad la doblamos por sí misma Unimos las puntas con una brocha y un poquito de agua Y le volvemos a dar forma de nuestro rosco Decoramos con nuestras frutas glaseadas Con esto le vamos a dar color y sabor Por último, le ponemos nuestras almendras de cubitos Ponemos bastante, o por lo menos a mí me gusta que tenga bastante Metemos en el horno hasta que el hojaldre esté dorado dorado Mientras nuestros hojaldres se están enfriando Vamos a hacer nuestra nata montada Ponemos en un bol la nata, el azúcar normal y el azúcar vainillado Y solo nos queda batir hasta que monte Ya sabéis, el truco para que la nata monte rápido y fácil Es que esté todo frío Varillas, bol y nata Ponemos la parte de abajo del hojaldre Y le añadimos la nata por todo el alrededor Una vez que hayamos terminado de poner la nata por todo el hojaldre Le ponemos la parte de arriba que ésta estará decorada Vaya pintaza la de este roscón de reyes Esperad que os voy a cortar un trozo para que veáis que maravilla este roscón Si te ha gustado este menú primero para navidad Regálame un like Me encantaría leer tu comentario Y no olvides suscribirte y darle a la campanita Para no perderte ninguna de mis recetas No olvides suscribirte y darle a la campanita